Hechos 17, Pablo en Atenas. Entonces Pablo, pues de pie en medio del arreo pago, dijo, Varones atenienses, en todo ser lo que sois, muy religiosos, porque pasando y mirando a vuestros santuarios, había también un altar en el cual estaba esa inscripción. Al Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues sin conocerle, está quien Dios anunció. El Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que en él hay, siendo señores hieles de la tierra, no evitan templos hechos por manos humanas, ni asombrados por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, y aliento, y todas las cosas, y de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la paz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera, perpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas, también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquí el varón, a quien designó, dando fe a todos, con la vela levantado de los muertos. ¡Gloria a Dios!